Muy buenas a todos, seguimos aquí grabando vídeos para vosotros Seguimos aprendiendo un poquito de todo Pudimos desbloquear un montón de cosillas En el último día he estado crafteando Me he ido simplemente a la forja A estos dos personajes donde nos creamos las armas y las armaduras Y he creado todo lo que me han dejado Tenéis que tener una cosa en cuenta Que los ingredientes muchas veces son iguales Tanto para un arma o una armadura Y si los utilizáis en un arma A lo mejor no podéis crearos la otra porque os falta Vale, vais gastando y os falta Y tenéis que conseguir más Entonces a la hora de mejorar las cosas o de crearlas Sobre todo de crearlas Pues pensar un poco en qué tipo de cosas queréis Es decir, si os gustan las espadas No os pongáis a crear todo tipo de Por ejemplo, de armas gélidas del Boreus Si no habéis hecho todavía la espada Enfocaros primero en la espada Y luego si os da, pues buscáis la armadura que os guste O ya el resto de armas, ¿de acuerdo? Aclaraciones, patrias, por ahí Bueno, aquí que nos dice Un charro y un sarcae, vale, tal, pim, pam Vamos a cogerlas de arriba Evidentemente desbloqueamos en el vídeo anterior Islas y eso nos da más misiones Por aquí son secundarias, ¿vale? Grandes gestas Caza 10 Begemuth Venga, pues esa la hacemos del tirón Recolecta 10 hongos de ira Perfecto Bueno, y una vez que hemos recogido todas las misiones Que muchas de ellas son secundarias Que no vamos a poder hacer nada más empezar Que serían muchas de estas A ver, hay algunas que sí, otras que no Recolectar cosillas Si nos viene bien Vale, luego hay otras que te dicen Cazar y de Begemuth Si no te pones especificación Son cualquiera Puedes irte con un arma de nivel alto A cazar Begemuth de nivel bajo Y la harías muy rápido O simplemente siguiendo tu progresión 5 llaves de patrulla De hecho ya tenemos una con 4 Con lo cual ahí vamos con ello Caza un Errous Anguiloliento Un Errous Anguiloliento Es uno de los Begemuth Incorporados a fecha que hago este vídeo De los últimos prácticamente Por no decir el último Aunque está a punto de salir otro Y bueno, pues es complicado Es complicado hacerlo ahora Y sobre todo nada más empezar Porque no tenemos el nivel Tanto Errous como En la refinería Ignea Para que os hagáis un Irrea Una IDEA, perdón No tenemos ni desbloqueado todavía Las zonas donde están Que serían de las últimas islas Así que nada, sin problemas Vosotros lo que vayáis pudiendo hacer Y aquí teníamos tema Con los golpeadores Llaves Y cazar un charro y un Errai ¿Vale? Tenemos un tema con los golpeadores Con lo cual lo que vamos a hacer Es cambiarnos a unos golpeadores Como veis para cambiar de arma Ya sabéis por aquí Escogí lo que queráis Y en este caso tengo creados unos Están los de recluta Y me ha dado para crear unos normales De náser Así que ponemos lo de náser Una vez que lo equipas Las células de aquí Como cambian desaparecen ¿De acuerdo? Y dicho esto Tenemos aquí Bueno pues Opciones Rayo de diamante nada Modificación No tenemos nada más Con lo cual Las modificaciones estas son Para las legendarias ¿Vale? Armas legendarias Que se consiguen con escaladas Ya llegaremos Dicho esto Bueno como nos tocaron Células nuevas De hecho creo que Por crear armas Simplemente hemos subido El nivel de slayer Y podemos Aquí había uno Y podemos Creo que abrir más Más núcleos de estos Vamos a ver Sí Mira uno más me dieron Bueno pues ya está Pues uno Oye Menos de una piedra Venga Dámelo todo Perfecto Y ahí tenemos Para que no vayan dando más opciones Al principio hay que abrirlo Todo Todo Y todo Bueno dicho esto Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos golpeadores En este caso tenemos Una de sutileza Y que tenemos Galvanizada espinosa Y crueldad A ver No nos sirve de mucho ¿Vale? Ni esta ni esta Entonces vamos a hacer una cosa Como aquí Solo puedo poner Una célula Que a mi me interese Que funciona Esta de aquí No puedo tener dos Que me interesen Entonces ¿Qué más pantalones tengo? Estos de aquí Pues me voy a poner Estos pantalones ¿Vale? Que me cambian el tipo de célula Y así puedo poner un poco Lo que a mi me gusta En este caso Quiero poner una galvanizada Porque estas dos Es para enfocadas En daño hiriente Que eso sería más Para la pica Que al no tener Una pica ahora mismo Pues me interesa más Galvanizada Los golpeadores Se enfocan un poco más En hacer Daño de stun De stunear al behemoth También a partes ¿Vale? Todos más o menos Hacen lo mismo Pero algunos Se especifican Se especializan Perdón Un poquito más En algo en concreto En este caso Los golpeadores Serían en noquear al behemoth Con lo cual Cosas que pongamos de noquear Perfecto El farol Solo tenemos uno ¿Vale? Y aquí pues nada Lo que da Pues es lo que da Que por cierto El farol No les enseñó lo que hacía Ahora lo enseño Y luego tenemos Por aquí Un núcleo de celula De percepción Bueno pues de percepción Que tenemos Aumenta la velocidad De recarga De tu farol Pues como el farol No nos hace nada En concreto Ahora mismo Hay otros faroles Que sí Pues no me interesa Cascada Genera potenciadores Perfecto Cascada me interesa Y fundido También me podría Llegar a interesar Y médica Si voy con amigos Y quiero reanimarle Más rápido También Pero últimamente Médica Yo creo que ni se utiliza Cascada es buena ¿Vale? Cascada es buena Y se utiliza bastante Y fundida sobre todo Se utiliza Si vais a ir Contra vegemud De fuego Que quemen mucho La tierra Y demás Cascada Me interesa Mi cascada es buena Se utiliza mucho Ya os lo digo Y por aquí Bueno teníamos A ver Ha cambiado algo Aislante Por si Es un eléctrico Y tal Pero bueno Tenemos mira Parasitaria Y Pues mira Quiero cambiar esta De parasitaria Y así ya tendría De parasitaria Una aquí No tengo para otra Parasitaria ¿No? No No tengo dos de parasitaria Entonces Incluenta Herida Salud Mira Dura Que dura ya teníamos Mira como duro Tenemos ya dos Voy a poner otra más ¿Vale? Que tenemos Por cosas que nos dan Pues ya tenemos Más tres de duro ¿Vale? Que nos sume mucho La eso Y una combinación buena Que vais a encontrar Es duro Más tenaz Contra más vida tenga Más daño haces Pues duro y tenaz Bueno ahí Y aquí que teníamos Afilada y tenaz Y aquí a ver Que tenemos Podríamos ponerle Golpes pesados Que proporciona Una cantidad de fijo Daño aturdidor A cada golpe Con lo cual haríamos Más daño aturdidor O el de dominante Que este lo utilizamos La otra vez ¿Vale? Para dejemos aturdidos Que como vamos con golpeadores Pues no nos viene nada mal Y bueno Al principio tendremos Como veis Un pupurrí Contra Menos células Pero de mayor nivel Tengais Suele ser bastante mejor Y aquí tenemos Un hueco de célula O sea Un hueco de poción nuevo Al no tener pociones Nada Cuestión En el último episodio Pudimos desbloquear A la abuelita Entonces yo creo que ahora Si que nos dejaría Poder crear algo Para que veáis Un poquito como se hace Bueno pues La abuelita estrega La abuelita estrega Tiene tónicos ¿Vale? Tiene tónicos Tiene pociones Tiene pilones Tiene cosas que iremos Desbloqueando en un futuro En este caso Nos deja dos pociones Una de aguante Que es para tener Más estamina Esa barra amarilla Que no sale debajo de la vida Y poder seguir atacando Durante más tiempo Y luego a su vez Tónico de baluarte Esta lo que hace De hecho aquí arriba Os lo pone ¿Vale? Reduce el daño recibido Un 45% Durante los siguientes Tres golpes Es decir Si te tomas el tónico Los tres siguientes golpes Van a estar reducidos Un 45% Para hacer mucho menos daño ¿Requisitos? Pues cosas que vamos a ir Encontrando por el rasgue ¿De acuerdo? Dos maneras de crear Este tipo de tónicos Pociones o pilones Una El caldero Que es básicamente Con ingredientes Y dos Con rams La moneda de oro Del juego ¿Vale? Pues si no tenéis los ingredientes Pero necesitáis ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dice Necesitas esto En la senda del slayer Que es la reforja ¿Vale? Hasta que no consigues Desbloquear la reforja En la senda del slayer Esta opción No os va a dejar hacer ¿De acuerdo? Entonces bueno Yo no voy a crear ninguna Bueno voy a crear una Para que lo veáis Por ejemplo Un tónico de estos De aguante ¿Vale? Dejamos apretado Se crea Te pone por uno Te quita los ingredientes No hay mucho misterio En esto ¿De acuerdo? Y en un futuro Podremos quedar de 10 en 10 Vale esta es la abuelita estrega ¿De acuerdo? Y bueno pues Básicamente Vamos a ver Tenemos los golpeadores Los golpeadores Bueno vamos a ir Al campo de entrenamiento Os voy a hacer un tutorial Un poco rápido ¿Vale? Ya os digo Tengo un vídeo En el canal Que es bastante bueno Hablando bien de todo De cuando salió el arma Y está bastante bien explicado Bastante bueno Incluso yo creo que es De los vídeos más visitados Tipo de guías de armas Y cosas así Siempre se suelen ver mucho Vale una guía muy muy rápida ¿Vale? Porque como ya os digo Tengo un vídeo Entonces Bueno aquí a la derecha Encima mía Como veis Pues tenemos Todo el tema de golpes Y demás Pero vamos a lo importante La misión lo que nos pide Es lo siguiente Asalto concentrado Oleada espiritual Borrasca poderosa Inflige daño al realizar el combo ¿Vale? Le pone nombre a los combos Si os fijáis en el penúltimo Es decir No sé si me va a llegar Espera ¿Qué mano es? ¿Qué mano es? ¿Qué mano es? Esta Oleada espiritual Borrasca poderosa ¿Vale? Ahí lo tenéis Una y otra Y más arriba Ya se me pierde el dedo Asalto concentrado Aquí donde no Donde no se ve mi dedo Asalto concentrado Oleada espiritual Y borrasca poderosa ¿De acuerdo? Son simplemente Hacer combos Y ahora vamos con la chicha De esta ¿Vale? Primer combo Que este sería Asalto concentrado Que es dar tres golpes seguidos ¿Vale? En mi caso Ratón izquierdo Pero ¿Qué ocurre? Si os fijáis aquí Una vez que he hecho el combo Es decir He completado los tres golpes Se me ha rellenado esta barra Se me han activado Estas dos opciones Y esto de aquí Bueno os explico Esto que pone uno Dos y tres Son chakras Cada chakra Hace una cosa diferente El primero Vamos ¿Dónde te vas? Ahí lo tenemos Un, dos, tres El primero Si mantenemos pulsado Q Que sería para activar los chakras Q para activar los chakras Esta Q ¿Vale? Que pone mantener Que las dos ponen Q Claro Vamos a activarlo Ahí estamos Esta Q Que es mantener Activa el chakra Y esta Q Hace un Como un dust ¿No? De las hojas encadenadas ¿No? Yo hago así Espera Vamos a activarlo Le damos una vez ¿Vale? Y hace como una especie De esquiva hacia adelante A la vez que golpea Importante ¿Vale? Y como veis La barra de chakra Si os habéis podido fijar Lo vamos a repetir No se gasta ¿Vale? Es como una pequeña prolongación Para que puedas Seguir activando ¿No? Por ejemplo Yo ahora puedo activar el chakra En el nivel uno Lo que me va a hacer Es atacar bastante más rápido ¿De acuerdo? Yo puedo activar el primer chakra Solo puedes tener uno activado Y lo que te hace es Atacar más rápido ¿De acuerdo? Vamos a dejar que se pase ¿Veis? Si aquí Hago que siga un poco más Activando Los ganchos hacia adelante ¿Vale? Una vez que se acaba la barra Se acaba todo el combo ¿Vale? La posibilidad de combo Cuestión Vamos a ir a la oleada espiritual Que es Un izquierdo O sea uno flojo Y dos fuertes ¿Vale? Que eso es lo que me haces Un click Dos Y tres ¿Vale? Se nos vuelve a activar el chakra Pero en esta ocasión Es el segundo ¿Vale? Lo presionaremos Y tenemos otra bonificación ¡Ay! 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 Dale duro Dale con golpes fuertes Dale con golpes fuertes Vale Ahora tenemos dos activos ¿Qué ocurre cuando tengamos dos activos? Bueno El... Ahora mismo el del medio No recuerdo La oleada espiritual No recuerdo exactamente Que es lo que hacía Sé que el primero Era atacar más rápido El tercero Que sería este ¿Vale? Es para golpear más fuerte Activarlo sería así Y... Y el del medio Sinceramente Ahora mismo Ahora mismo No lo recuerdo En el otro vídeo Seguro que os lo explico Bueno Dicho esto ¿Qué ocurre cuando activamos Dos chakras a la vez? ¿Vale? Vamos a activar dos chakras a la vez Pero sin... Eh... Sin ponernoslo encima ¿De acuerdo? Mira Un, dos, tres Vamos ahora con los fuertes ¿Vale? Hemos activado dos Pero no tenemos ningún activo Y se nos cambia Aquí nos sale una rueda Esta rueda Si golpeamos al behemoth Se le activa una aura Ese aura lo que va a hacer Es recibir más daño Vamos a hacer los tres Cuando completas los tres combos Diferentes ¿Vale? Tienen que ser diferentes Se nos va a activar una habilidad especial Que es esta Que a su vez Cuando esté activo El otro Que es el de dos Le va a hacer muchísimo más daño al behemoth ¿Vale? Es un poco complejo de entender ahora mismo De hecho aquí veis El... El segundo Con los dos chakras activados El golpe que le hemos dado Y lo que va durando Es un poco complejo El hecho de explicarlo Así de repente Sin que entendáis nada Veros el otro vídeo Porque... Interesa ¿Cómo podemos... Por terminar ya con esto ¿Cómo podemos hacer el mayor daño posible Con los golpeadores? Bueno, pues en primer lugar Activáis El de los golpes fuertes Activáis el chakra Siempre Antes De que se os termine la barra Podemos... Bueno, aquí Daríamos el golpe ¿Vale? Pero vamos a activar A ver que... Vamos a dejar que se nos pase ¿Vale? Vamos a activar los golpes fuertes Uno Dos Tres Activamos el chakra Y ahora rápidamente Vamos a hacer los combos Y teniendo Rayo de diamante Con el otro activado Vamos a golpear Y sería la mayor cantidad de daño Que podréis hacer ¿De acuerdo? En un futuro Contra más células tengáis Mejores y demás Pero bueno ¿Que os interesa Atacar rápido? Pues activáis el chakra De atacar rápido Y así los combos Los podéis hacer Como veis Mucho más rápido Bueno, vamos a mostrar Los golpeadores He estado practicando ahí Con un... Con un Bureus Bureus Con el Bureus Pero bueno Es un poco tedioso Porque saca Los Smirio Y tal Entonces yo creo que aquí Lo vais a ver mucho mejor Bueno, bien Golpeadores Ya sabéis Juntar dos chakras Como mínimo Para poder darle Un buen golpe Y luego a su vez Juntar tres Para poder darle Lo mayor golpe posible ¿No? Pero bueno Lo que se trata de aquí Es golpear y golpear Y golpear al Behemoth Con los combos diversos Que tenemos De los golpeadores Para poder completar las misiones ¿De acuerdo? La cola Espera A ver Este es un Behemoth Que se mueve mucho ¿Vale? Por eso he elegido Bien este Para completar un combo Hay que hacer Los tres golpes ¿De acuerdo? Siempre Ahí estamos Vale Ahí tendríamos dos chakras activos Golpeamos Y ya tendríamos Para completar Los otros tres Vale Nos quedaría el simple solo A ver Crack Esquivamos ahí la cola Y Apuntamos a la cola Que es donde más daño Podemos hacer Siempre Cuando no conozcáis Un Behemoth No tengáis prisa Por atacarle Contra Antes Conozcáis Los ataques que tiene Los movimientos Y aprendéis A leérselos Mejor Bueno Y ahora Antes de que De matarlo De acuerdo Vamos a hacer una cosa Voy a dejar que me tumbe ¿Vale? Para que veáis Que tenemos una serie de revivir Y que es lo que ocurre ¿Vale? Nos tumba Se nos pone este icono Yo dejaría Que un compañero Me venga a reanimar El Medidor de arriba El de allí Sube Cada vez que te tumbe El Behemoth Y te pones en peligro Nosotros ahora Nos vamos a reanimar Con la jeringuilla Nos levantamos Y podemos seguir peleando Contra él ¿De acuerdo? ¡No! ¡Oh! Hemos perdido ¿Qué ocurre cuando Hemos perdido Y no te puedes curar Porque no tienes jeringuillas? No pasa nada Hay una última opción Que es esperar Un poquito de tiempo Para poder revivirte Que es cuando este icono Se pone luz verde ¿De acuerdo? Y el Behemoth Del daño que le hemos hecho Pues se ha muerto Eso del aburrimiento Cualquiera de las dos Vale Ha sido un poco random La pelea Entre este Behemoth y yo Pero bueno Ahí está la cosa ¿Vale? Vamos a coger un cofrecillo más Bueno aquí sin más ¿Vale? Voy a entregar todas las misiones Y a coger la que tenemos Bueno ya he terminado ¿Vale? He recogido todo lo que había por ahí Así que bueno Aquí lo tenemos Ahora mismo simplemente Me dicen caza un chargo Ya un Ya un Eurike Ya lo haremos Y a partir de aquí Pues bueno Son misiones que Ya veremos Si unos se pueden ir haciendo Otras no Recordar ir completando Todo esto de aquí Que os va a servir Sobre todo para los pases De cacería y demás Para avanzar más rápido Subir más rápido de nivel Y ese tipo de cosas Y los desafío Pues bueno Según vayáis pudiendo Y vayáis queriendo ¿No? Dicho todo esto Yo creo que ya En el día de hoy Pues bueno Hemos completado un poquito La fase de golpeadores Las oleadas Cuando ponen nombres Donde encontrarlos Por ejemplo Ya sabéis que Si os ponen nombres de ataques En este caso Bueno No especifica muy bien Que sean de ataques Pero bueno Ya os he enseñado yo Ahí en el entrenamiento Cuales son Como se hacen Pero estos básicamente Son pequeños tutoriales Para que aprendáis A utilizar cada arma Por eso os ponen Ahora con golpeadores Ahora con repetidores Ahora con fulanito Ahora con menganito Para que vayáis aprendiendo A manejar un poco Todas las armas Practiquéis con ellas Y a partir de ahí ya En un futuro Podéis coger La que más os convenga Y os guste Dicho todo esto Yo creo que hemos explicado Bastantes cosillas Creo que la senda del slayer Todavía Quieto Crap para arriba No hemos podido Mira por un poquito No hemos podido completar Esta En el siguiente Cuando que hacemos A los dos Begemuth Que nos quedan Nos van a liberar ya Lo que viene a ser Las linternas Para poder craftearlas De todas Una isla nueva En el cual pues ya Podemos encontrar Begemuth gélidos Y a su vez Las modificaciones De las armas Que son muy importantes Algunas de ellas Porque son bastante interesantes Y a partir de ahí Ya entraremos en la chicha De las escaladas Y más cosillas Que se vienen Como esto de aquí Pero bueno Todo eso ya será Más adelante Poco a poco Y con calma Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el siguiente Adiós